¡Keybrons! Hoy volvemos con la serie ¿Mito o Realidad? ¡Keybron Gamer! ¡Ya somos 400.000, Keybrons! ¡Sí, señor! Y para celebrarlo tenemos 52.000 Pokémonedas, 10 ganadores de 5.200 Pokémonedas cada uno de ellos. Para participar tenéis el link en la descripción. ¿Qué pasa, Keybrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO. Bueno, el día de hoy ¿qué es lo que traemos? Pues traigo el cuarto capítulo, cuarto capítulo de la serie Mito o Realidad. Esta serie, ya sabéis que consiste en desmentir o afirmar, ¿vale? Cosas que se dicen que son trucos o cositas que sirven para mejorar la vida de uno jugando a Pokémon GO. Para así decirlo. El otro día estuve leyendo, pues, básicamente cosas que me envía la gente y tal, ¿vale? Y me enviaron una captura de imagen en el que decía un suscriptor, le preguntaba a los chicos de Niantic que por qué nunca le salía un shiny de una incursión. Y los chicos de Niantic le contestaban que probara de ir a gimnasios que nunca habían, o sea, que nunca había visitado porque la probabilidad de que saliera shiny era mucho más alta. Así que, Keybrons, yo he pensado, digo vamos a hacer un mito-realidad. Vamos a hacer un mito-realidad. Y Keybrons se va a ir a gimnasios que nunca ha estado y a ver si eso es un mito o es una realidad, ¿vale? A ver si nos sale algún shiny y pasa a ser una realidad o no nos sale en unas cuantas incursiones y es un mito como una catedral y eso no hay quien se lo crea. Así que, Keybrons, si os parece bien acompañadme que vamos a ver si conseguimos algún shiny, ¿no? ¡Vamos! Keybrons, pues lo he dicho ando por aquí, por Castellón, ¿vale? Este gimnasio nunca lo he visitado, es más voy a entrar a él ahora mismo por primera vez ¡Perfecto! Y no voy ni a girar la parada directamente vamos a darle a combate ¿vale? A ver si no me... Vale, y lo mismo vamos a hacer con la cuenta de Keybroncito, ¿vale? Está aquí Keybrona que va... Mirad, me ofrece esto y supongo que es por... porque estará potenciado Bueno, da igual yo voy a poner todo Machamp, ¿vale? Ya sabéis que lo ideal para... para este Pokémon para Absol sería ir con Bicho, Lucha o Hada así que... Voy con mi Team Machamp, ¿vale? Yo creo que va a ser lo más efectivo con Contraataque y Puño Dinámico y Keybron Up va a hacer lo mismo exactamente ¿vale, Keybrons? Así que... Bueno, vamos a esperar la cuenta atrás 2... 1... A ver, Keybrons la verdad... la verdad que me preocupa ¿vale? Me preocupa porque... porque es complicado tirar una Raid nivel 4 entre 2, ¿vale? La verdad que vamos con buenos Pokémon ideales, ¿vale? para así decirlo pero somos 2 hay 175 segundos y la verdad que también lo bueno que tenemos es que tenemos el bonus por la amistad, ¿vale? que la tenemos al máximo posible en la actualidad, ¿vale? Hemos hecho siempre los intercambios o el intercambio de regalos o tal en principio va bajando bastante bien pero también nos hace muchísimo daño supongo yo que caerá aquí Balboa rápidamente, ¿vale? le estamos bajando la vida muy bien, ¿eh? muy rápido, muy rápido así que... no sé, Keybrons yo creo que sí que podremos tenía mis dudas tenía mis dudas, ¿vale? pero parece ser que sí que podremos a ver si conseguimos que nos salga un Shiny, ¿no? la primera vez que piso este gym o sea, es que no he girado ni la parada voy a hacer la medalla del gym ahora mismo o sea, que si el mito es así pues sería una realidad si nos sale un Shiny, ¿eh? porque la verdad que Absol lleva unos cuantos y no hay manera de conseguirlo en Shiny y me gusta y me gusta, ¿vale? me gusta a mí mucho supongo que a vosotros también ya lo intentamos con misiones lo intentamos con incursiones lo hemos intentado con todo vale, entra en amarillo y nos sobran para así decirlo 25 segundos ¿vale? o sea, lo podríamos haber entrado en amarillo 25 segundos más tarde así que yo creo que caerá y caerá bastante fácil nos ha tirado dos Machamp si no estoy equivocado este va a ser el tercero que nos tire ¿vale? cuando consiga tirárnoslo y KeyBron nos está ahí dándole con todo también, ¿eh? KeyBron nos está dándole con todo con Machamp también así que KeyBron yo creo que esto va a ser viento en pop a toda vela y una maravilla y una maravilla sobre todo vamos a ver os voy a grabar, ¿vale? si se consigue con uno o con el otro ¿vale? con los dos siempre con las dos cuentas y vamos a probar pues las incursiones que me encuentre posibles Shinies de por aquí de mi sitio de vacaciones estos días, ¿vale? que voy a estar poquitos días pero bueno vamos a ver si si se hace realizar ¿vale? el otro día como ya sabéis hice un vídeo con la verdad que fueron cinco incursiones ¿vale? de mi zona que ya tenía el gym bastante subido y ninguna de ellas salió Shiny a ver si haciendo pues unas cuantas por aquí conseguimos algún Shiny ya, bueno estaría bien estaría muy bonito sería bonito sí señor bueno, pues os van a sobrar 51 segundos ¿vale? esto puede ser muy pero que muy que muy potente nos ha sobrado mucho tiempo me ha gustado me ha gustado no le desee que quiero darle quiero darle a la vez a ver de momento el mío el mío va a ser bueno, que cantidad de honorvolts por favor bueno, lo de la ultramistad y tal 16 honorvolts madre mía por favor y el mío es no es Shiny 1254 por lo pronto de momento nada y ahora mismo os voy a enseñar el de Keybron o Keybroncito y ojalá sea tan poco tan poco 1264 Keybrons de momento de momento esto sigue siendo un mito vamos a ver si continuamos y cambiamos esto y pasa a ser una realidad Keybrons espero que se vea algo porque la verdad que con el sol aquí es imposible fijaros este gimnasio va a ser la primera vez que lo coja lo que voy a hacer en esta ocasión va a ser girar la parada primero para que veáis que acabo de registrar el gimnasio aquí lo veis registrado el gimnasio y me voy a hacer esta incursión de Char Bander que yo creo que bueno nos puede salir Shiny también vamos a probarlo aquí ataco directamente con este Kyogre de tipo agua nos lo vamos a reventar en un momentito ya tenemos aquí esta incursión más vale que no me eche porque si me echa no quedaba ni tiempo para realizarla así que vale vamos a darle caña perfecto bueno va a durar nada y menos este Char Bander pobre pobrecito os digo que tengo el brillo del móvil al tope estoy aquí haciendo sombra yo mismo más la sombra del árbol y no hay manera de que se vea un pimiento casi lo siento porque se ve un poco mal pero bueno aquí lo tenemos Kai Char Bander muy rápido este fácil venga Char Bander a este pequeñito y a ver si me sale si me sale estaría potente Kybrons estaría muy potente conseguirlo otro en Shiny vale la verdad que tengo muchos por el tema del Community Day pero bueno vamos a ver no no sale Shiny Kybrons otro que otro que de momento está haciendo que lo que se dice lo que dicen es de momento un mito como una catedral así que bueno vamos a seguir probando no vamos a decaer uno dos y se sale bueno Kybrons ahora lo capturo Kybrons aquí tenemos Mawile vale Mawile este lo vamos a hacer dos este lo vamos a hacer dos porque este si que bueno pues la única manera de conseguirlo en Shiny es esta vale la parada está girada acabo de hacer plaza de toros como podéis ver vale os lo voy a enseñar aquí porque si no aquí lo veis vale como podéis ver plaza de toros vale es un gimnasio que solo tengo girado no he hecho nada más vale o sea es nuevo 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 y vamos a darle caña a este Mawile vale vamos a darle caña a este Mawile me encantaría que me saliera Shiny vale me pongo un abierto si y nada Kybrons a esperar y a ver si a ver si nos sale si nos sale Shiny venga va Kybrons hasta ahora a la Kybrons a darle caña a este Mawile que yo creo que va a caer también en nada y más siendo dos vale porque si ya con uno cae rápido pues imaginaros siendo dos venga Kybrons vamos a darle esos con ese Flareon con esos sofocazos vale sofocazo que le vamos a dejar medio temblando ahí estamos super eficaz perfecto le bajamos un buen pico la vida y poco a poco va cayendo va cayendo ya está pasado el amarillo maravilloso Kybrons maravilloso fijaros ahí Moltres dándole caña también Flareon y Moltres dándole caña tipo fuego perfecto contra Mawile vale y nada Kybrons pues ya está a punto de caer para no decir que acaba de caer prácticamente ya ahí lo tenemos ahí lo tenemos cae y vamos a comprobar si es o no es shiny me haría muchísima ilusión vale tener un shiny entre nosotros obtener un shiny entre nosotros en este vídeo la verdad que sería sería lo suyo a ver a ver bueno un montón de un montón de honor balls por supuesto y dámelo pues no es shiny 818 no es shiny vamos a comprobar la cuenta del niño a ver un momentito Kybrons vale aquí tenemos la cuenta del niño sería muy guapo sería muy épico tampoco tampoco shiny pues de momento llevamos tres incursiones pero en realidad cinco pruebas y nada de nada uy 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 que esto va a ser que es un mito Kybrons incursión de Charmander incursión de Charmander en un gimnasio que no había hecho nunca vale a ver si tenemos la suerte y pasa a quitarse de ser un mito a ser una realidad que las posibilidades aumentan porque la verdad es que estaría muy pero que muy chulo pero ya os digo yo que no creo ya os digo yo que ya llevamos cinco por lo pronto esta sería la sexta prueba sería no es la sexta prueba y veremos a ver veremos a ver pero yo ya esto estoy por calificarlo de mito más que de realidad bueno va ya está out este Charmander y a ver que tal Kybrons a ver que tal se nos hace pequeñito hemos ganado dos medias doradas revivires pociones polvo estelar experiencia honor balls y a ver a ver Kybrons a ver el momento de la verdad y Charmander de lo más normal del mundo así que Kybrons ya van seis y esto esto es más mito que otra cosa desde luego vaya tela vaya tela vaya tela Kybrons uno dos y tres aquí lo tenemos perfecto se viene para adentro y yo creo que es bueno no sé por qué bueno siempre digo que cuando creo que es bueno luego es un castañón pero bueno venga vamos a valorarlo me fascina salud defensa y emocionante pues castaña venga Kybrons castaña y no shiny y Kybrons vamos a terminar con un Absol esta es la última prueba vamos a ver si a mí o a Kybrons nos sale Absol shiny ya os digo no lo hemos hecho no hemos tocado esta generación nunca vale estamos estamos en saguntos estamos a no sé cuántos kilómetros de casa vamos a tres o cuatro gorros de casa así que ya os digo que este generación nunca lo hemos tocado y a ver a ver si tenemos suerte y a uno de los dos nos sale shiny vale y podemos decir que no es un mito y es una realidad pero vamos ya sería la última prueba llevamos seis con estas dos serían siete ocho yo creo que ya son suficientes para desmentir esto o para bueno si nos sale pues decir ojo ojo que puede ser que funcione vale así que bueno ya veremos a ver si es un mito o es una realidad venga Kybrons trabajando considerablemente la vida de Absol vale con Machamp ya sabéis ataques de tipo lucha vale puño dinámico y triturar iba a decir madre mía Kybrons contraataque y puño dinámico son los ataques que mejor van de Machamp vale y los que deberíais de usar contra este Absol venga entre dos en teoría lo vamos a hacer fácil así que ahora debería entrar en amarillito ya en breve venga va Kybrons entra ya Absol no te hagas derrogar vale en amarillo está y poco a poco va bajando la vida somos súper eficaces va a caer en pues nada en un ratito más vale en un ratito más puesto que todavía le queda ahí pues un trozo de vida un trozo de vida se está haciendo derrogar este Absol se está haciendo derrogar pero bueno Kybrons lo tenemos ya en amarillo a punto de entrar en rojo prácticamente y quedan 94 segundos esa súper eficacia de Machamp lo está lo está dejando contra las cuerdas y señor esto parece un combate de boxeo veo ahí a Machamp dando puñetazos y parece un combate de boxeo venga va Kybrons 80 segunditos perfecto lo tenemos en rojito 75 segundos quedan maravilloso y ya es que tengo ganas de saber si me va a salir o no el Shiny la verdad que es complicadísimo el tema del Shiny yo no sé qué pasa que no me sale ni para atrás no me sale ni para atrás y eso no puede ser venga Kybrons ya está se va a hacer pequeñito en nada se va a hacer pequeñito venga va Absol deja ya de pelear perfecto se hace pequeñito y a ver si tenemos la suerte de que ese cuernecito sea rojo y no azul ojalá bueno y la cara y los pies pero bueno ojalá lo consigamos ojalá lo consigamos venga Kybrons tal tal dímelo dímelo a ver a ver tenemos pues un chorro de honor balls 14 para ser exactos y no es Shiny el mío o sea la última prueba mía no es Shiny y vamos a ver la última prueba de queybroncito si lo es o no lo es tampoco Kybrons menudo mito madre mía Kybrons hasta aquí ya no hago más pruebas yo creo que está más que demostrado que eso es un mito como una catedral no funciona no funciona da igual que sea el gimnasio que no lo hayas tocado nunca que le hayas tocado siempre que tengas la medalla en oro que la tengas en plata en bronce o sin medalla que no funciona el Shiny es totalmente aleatorio y te saldrá Shiny o no pues según la suerte que tenga cada uno vale esto es un mito como una catedral Kybrons mito demostrado si señor claro que si Kybrons demostrando mitos si tenéis ideas si tenéis más mitos cosas habladurías que se dicen que queréis que yo lo pruebe para saber si es mito o realidad dejádmelo en los comentarios por favor un like bien gordo se agradece Kybrons suscribiros si no estáis suscritos activar la campanita para saber cuando subo vídeo y sobre todo Kybrons mucha pero que mucha suerte en que os toquen Shinies de las incursiones claro que si vamos Kybrons gamer de las conmigo de las conmigo Gracias por ver el video.